Quince más Pero que ya me dabas No hacía falta más Que nada que no tuviera ya No hiciste más Todo era perfecto sin cambiar Y ahora me has dejado sin miradas Sin nada que jugar Solo pretendía Querernos a ratitos No te pedí nada más Que no viera ya No sé qué pensaste Si me abres las puertas del cielo Que mi princesa no se puede enterrar Quince más Quince más De lo que ya me dabas No hacía falta más Que nada Que no tuviera ya No hiciste más Todo era perfecto sin cambiar Y ahora me has dejado sin miradas Sin nada que jugar Creo que tú pensabas que esto a mí me iba a doler un montón No fue verdad Porque tú no contabas No hiciste más No hiciste más No hiciste más No hiciste más Todo era perfecto sin miradas Sin miradas sin nada que jugar Sin miradas sin nada que jugar Y ahora me has dejado sin miradas Y ahora me has dejado sin miradas Sin volver a jugar a querernos Solo a ratitos Solo a ratitos Y ahora me has dejado sin miradas Y ahora me has dejado en un verano ¡On!